Miro tus ojos y puedo sentir que aunque me quieres Estás dudando por todo lo que dicen de mí Tal vez te dirán que te haré llorar Que no soy bueno para ti Que tengo mil amores, experto en engaños Amante de canciones, un rompecorazones Sabes, yo también he sufrido por amor Y sé lo que es llorar Sabes, a mí también me han roto el corazón Y he visto el final Yo también he sufrido Yo también he sentido Que el mundo se acaba cuando no queda nada Triste, solo y sin abrigo Yo también he sufrido Yo también he sentido Que el mundo se acaba cuando no queda nada Triste y solo en el camino Solo hay razones Para sentir Temor y miedo Pero me atrevo Y te entrego todo a ti Sé que no He sido un santo Lo reconozco Pero no es cierto Todo lo que dicen de mí Que tengo mil amores Experto en engaños Amante de canciones Un rompecorazones Sabes A mí también me han roto el corazón Y he visto al final Yo también he sufrido Yo también he sentido Que el mundo se acaba cuando no queda nada Triste, solo y sin abrigo Yo también he sufrido Yo también he sentido Que el mundo se acaba cuando no queda nada Triste y solo en el camino Oye Que quede claro que Esto solo lo hace la voz romántica de la música Que le cae Little King Alex Carvajal Esto es salsa urbana Con magia Dale, bro Dímelo Jimmy Zamora Tú sabes Solo te pido Solo te pido Que no creas Lo que dicen de mí Cambio mi mundo En el momento En que yo te conocí No les creas Ya no dudes Solo confía en mí Solo confía en mí Solo te pido Que no dudes De lo que siento por ti Y aunque dure No enamorarme Tengo todo a ti Ya no dudes No les creas Solo confía en mí Solo confía en mí Confía en mí Solo dame tu amor Ya no tengas temor Confía en mí Yo no creía en el amor Y cambié de opinión Confía en mí Solo dame tu amor Ya no tengas temor Solo dame, solo dame Confía en mí Solo dame tu amor Ya no tengas temor Ya no tengas temor Confía en mí Yo no creía en el amor Y mira como estoy Rendido ante ti Oh, baby Solo une disturbance Ta-me No bullocks Y te O No randomly Sé Como A 魔 En